A la nueva ministra de Comercio Exterior y Turismo, que también fue parte del gobierno de Martín Vizcarra, el fallido gobierno de Martín Vizcarra, que ya lo conocemos, que fracasó por las vacunas. Mira, primero yo te doy en general la apreciación de lo que está aconteciendo. Creo que es un maquillaje más de lo que está acostumbrado la señora Boloarte, en el que no va a cambiar absolutamente nada. Me parece que no encuentra más personalidades que puedan asumir determinados cargos, porque no los hay. Nadie asumiría un cargo en un régimen dictatorial que ha desfigurado todo lo que significa lo que es la justicia en el país. La impunidad está calopante y evidentemente la corrupción y la incapacidad que agobia a este gobierno, por lo tanto creo que es más de lo mismo. ¿Pero estaría de acuerdo en que se le haya cambiado a la ministra Galdo, que ha estado estableciendo últimos tratados con El Salvador y demás, para poder hacer una mejora en el país por esta persona? Bueno, mira, deben ser cambiados todos, empezando por Boloarte. El tema es que tenemos aquí un congreso que blinda a este personaje y aquí lo que tenemos que hacer es control político a todos, sin excepción alguna, porque hay una incapacidad tremenda. Todos los que fungen hoy de ministros simplemente son blindadores o escuderos de Dino a Boloarte y no cumplen con su función principal, cual es la de ministro, y peor aún, con ministros que están totalmente cuestionados, se mantienen en sus cargos. Gracias. Gracias.